Hola chicos del curso Introducción a la Industria Química. Yo entiendo que el día de hoy el estamento estudiantil está en paro. Sin embargo los académicos tenemos la obligación, y es el mandato de la universidad, de hacer clases. No nos ha llegado un mensaje distinto, por lo tanto como es mi obligación voy a proceder a continuar con los contenidos que habíamos visto en la clase pasada. Sin embargo, esta clase está siendo grabada para que aquellos estudiantes que están adhiriendo al paro lo puedan revisar una vez que se reincorporan. Bien, durante el lunes de esta semana comenzamos a hablar sobre la estructura de los procesos productivos en un lenguaje propio de la especialidad, y los objetivos de la clase eran representar los procesos productivos de la industria química, conocer la simbología de procesos en ingeniería química, y construir diagramas de bloques y de flujo. Y entonces la semana pasada estuvimos conversando sobre alguna simbología de los procesos que tiene que ver con la prevención de riesgos, en las industrias y con las que ustedes probablemente se encontrarán el día de mañana cuando estén ejerciendo la profesión, y que por tanto tienen que conocer que existe. Sin embargo, ustedes van a tener un curso de prevención de riesgos donde probablemente van a poder conocer un poquito más al respecto. Dentro de la ingeniería química, nosotros trabajamos con algo que se llama operaciones unitarias, que es un lenguaje propio del ingeniero químico, y esta operación unitaria es una parte indivisible de un proceso, de cualquier proceso de transformación donde hay intercambio de energía y o intercambio físico de la materia o químico, para formar un producto con otras características diferentes que, como parte de lo que esperamos en la ingeniería de procesos, el producto tiene mayor valor que la materia prima. Ya, yo les comenté que existen distintos tipos de operaciones unitarias, y les comenté que vamos a tener una tarea al respecto, pero todavía no, eso va a ir en un par de clases más adelante. Ya, lo que me interesa hoy día es que sepamos que cada una de estas unidades de procesos, operaciones unitarias, es una unidad de procesos como esta que podemos decir para acá, donde hay una generación o un consumo o acumulación de materia y de energía, y esto va a ser un sistema o volumen de control, y este volumen de control puede ser un proceso completo, con varias operaciones unitarias, como el que veíamos del proceso del papel, o una operación unitaria particular, como el tratamiento biológico en una planta de tratamiento de agua, por ejemplo. Y aquí vamos a tener corrientes, no necesariamente una corriente, sino que podemos tener múltiples corrientes de entrada y también podemos tener múltiples corrientes de salida, dependiendo de la unidad de proceso en la que estemos trabajando. Y aquí se viene lo que yo les quería mostrar, que es la definición formal de un diagrama de bloques, que es un diagrama utilizado para indicar de manera, la manera en la que se elabora cierto producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la forma en la que se presenta el producto terminado. En este tipo de diagramas se utilizan bloques para representar cada etapa del proceso, por ejemplo, la molienda, la filtración, el tamizado, y los cuales están unidos por flechas que representan los flujos de entrada o de salida de cada etapa del proceso. ¿Por qué se llama diagrama de bloques? Porque justamente utiliza bloques para identificar cada una de estas unidades de proceso y utiliza flechas para las corrientes de proceso. Para construir estos diagramas se deben definir previamente las fronteras de cada sistema y definir entonces este volumen de control que estaba dibujado acá. Y también es necesario identificar todos los flujos con una letra o un número, o ambos, e incluir todos los datos disponibles como flujos, composiciones, relaciones entre estas composiciones, presiones, temperaturas, reacciones químicas, cambios de fase, etc. Toda la información que está ocurriendo en nuestro proceso en el que estamos modelando tienen que aparecer en este diagrama de flujos. Y usaremos hasta la parte de arriba. Cuando nosotros estemos trabajando con un proceso que opera en estado estacionario y donde no hay transferencia de energía, la principal información que nos interesa es flujos, composiciones y relaciones entre estos flujos. Las presiones, temperaturas y cambios de fase por lo general son relevantes cuando yo necesito establecer la fase en la cual está un cierto componente dentro de mi mezcla, porque yo sé que a ciertas condiciones de presión y temperaturas pueden haber cambios de fase, como se indica acá. Y entonces es relevante la información para poder hacer estos balances de masa que yo les digo que son parte de la herramienta fundamental que utiliza el ingeniero químico o el ingeniero de procesos para poder controlar que su proceso esté funcionando de manera óptima o de manera correcta dentro de los parámetros que se hayan establecido en la planta en particular. Y en la clase pasada yo les mostraba este diagrama bastante simplificado del proceso hidrometalúrgico de obtención del cobre. Si se fijan, la molienda es una operación unitaria donde se utiliza agua y piedra para producir el rompimiento de esta roca que llega desde la mina y para poder trabajar con ella en el proceso de elixiviación necesitamos contar con piedras bastante pequeñas. Una vez que estas piedras son pequeñas, esta roca ya está molida, sale una corriente desde ese proceso y el producto de esa molienda pasa o ingresa a una etapa de elixiviación donde también ingresa una solución ácida que es la necesaria para poder llevar a cabo este proceso y el cobre se traje y desde la muerta hace la solución ácida. Luego de este proceso de elixiviación sale una corriente de proceso que es lo que tenemos aquí y corta acá, aquí estamos siguiendo. Bien, y después de este proceso de elixiviación pasa a un separador donde básicamente separo los sólidos de este proceso que sería la roca sin el cobre y es como esta roca en tamaño mucho menor, cierto, que ya no contiene el cobre porque el cobre es un soluto muy pequeñito, una solución acuosa y se puede considerar que este separador separa el cobre directamente. Este es un diagrama de bloques sumamente simplificado que consta de cuatro operaciones unitarias y todas estas flechas de entrada y salida fíjense que esta es una alimentación de solución ácida y esta es una salida de sólido. Todas estas corrientes de alimentación y salida son corrientes de proceso. Ahora, puede haber más información que yo conozca del proceso y que me ayuda en el fondo a poder hacer este análisis que yo decía hace un rato para poder controlar que el proceso esté funcionando bien. Por ejemplo, puedo tener información sobre la roca que es alimentada a este tipo de molienda a 20 toneladas por hora, que el agua ingresa a 25 grados Celsius y que esta roca tiene una concentración en peso de cobre del 5%, es decir, que de toda esta roca que ingresa solo el 5%, si ingresan 100 toneladas, 5 toneladas van a corresponder a cobre. Con respecto a la lixiviación ácida, o sea, la lixiviación con esta solución ácida, esta solución ácida es de ácido sulfúrico, ¿cierto? H2SO4 es ácido sulfúrico y está en una concentración 40% en peso de ácido. ¿Ya? Y el resto suele ser agua. Y en el separador, esta solución acuosa va a contener un 30% de sólido y un 62% en agua. Si se fijan, esto no suma 100%, quiere decir que alguna otra especie dentro de este proceso compone el resto de esta solución acuosa. Si se fijan, ese resto podría ser, por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Ya? Recomendaciones. Utilizar siempre las mismas unidades para todas las variables o parámetros del proceso, ya sea temperatura, presión, fructos. Si se fijan, las composiciones, aquí todas estas son composiciones en peso. ¿Ya? Otro tipo de composición podría ser una composición molar o una composición en volumen, y eso hace más difícil el análisis del proceso. Sin embargo, nosotros vamos a tener las herramientas para poder pasar de una base a otra. ¿Ya? Pero para simplificar y hacer una resolución más directa, es ideal que estén todas las mismas unidades. Y incluir toda la información adicional, por ejemplo, restricciones físicas del proceso. Y esto es súper relevante porque de repente hay etapas de centrifugación, que no, que aceptan un máximo de sólidos. ¿Ya? Y entonces, para poder alimentar esa centrifugación, ustedes van a tener que diluir un poco la alimentación. ¿Ya? Ese tipo de restricciones físicas, si existen, es ideal poder incluirlas en el... ¡Viva! 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 Ya, me disculpo por ese lapsus. Estaba tratando de bajar el ruido ambiente. Y, por ejemplo, aquí tienen otro esquema general bastante más complejo del ejemplo anterior, que tiene que ver con la elaboración de petróleos crudos en refinería. No quiero andar en esto porque hoy día traje algunos enunciados que me gustaría que revisáramos para hacer estos diagramas de bloques. Aquí también otro diagrama de bloques. Fíjense que está compuesto por bloques y flechas. Las flechas son corrientes de proceso y los bloques, en este caso, no son corrientes de proceso, o sea, no son etapas unitarias, sino que son más bien algunos elementos o compuestos que se espera obtener del proceso. Bien, el otro tipo de diagramas con los que nosotros trabajamos en ingeniería química es el diagrama de flujos o flow sheet, que representa gráficamente todas las etapas de transformación de un proceso, pero se centra en el cómo se realizan los procesos considerando todo lo que respecta a las operaciones unitarias involucradas en el proceso. Estos diagramas de flujos incluyen dibujos especiales para cada una de las operaciones unitarias. Los diagramas de flujos utilizan única y exclusivamente símbolos y elementos que representan las operaciones unitarias del proceso bajo estudio. Estos diagramas de flujos no son propios de la ingeniería química, se utilizan en otras industrias, o en otras áreas como en la informática, también en la gestión de proyectos, y lo importante es la simbología. Estos tienen una simbología que a uno le permite entender rápidamente qué unidad de proceso se está estudiando. Para la construcción de este tipo de diagramas se han establecido un conjunto estándar de elementos y símbolos, ya que se los voy a mostrar a continuación, y también es necesario identificar todos los flujos con número o una letra, e incluir todos los datos disponibles como flujos, composiciones, relaciones entre ellas, básicamente la misma información que se pide en un diagrama de bloques. La diferencia es la simbología. Y aquí hay una simbología estándar del Chemical Process Equipment, que por ejemplo pueden ver que las bombas suelen estar dibujadas como un circulito con una especie de base de triángulo acá abajo. Por ejemplo, aquí esta es una torre de enfriamiento, de flujo forzado, y así se define una serie de simbologías que podríamos ocupar nosotros ingenieros químicos para dibujar nuestros diagramas de flujo. ¿Por qué son importantes estos diagramas de flujo? Por ejemplo, aquí hay un recipiente encamisado con agitador. ¿Por qué son importantes estos diagramas de flujo? Porque permiten entender rápidamente en qué consiste cada una de estas simbologías. Esta es una columna, una columna de platos, y esta es una columna empacada. Esas X es una forma de simbolizar el empacho. No sé si hay dudas hasta acá. Súper, muchas gracias. Y también tenemos alguna simbología propia para... Cuando nosotros estamos en una planta de proceso, hay algo que se llama control del proceso. Y estos controles de proceso suelen ser con unos sensores y unos actuadores. Ustedes van a tener un curso de dinámica y control del proceso, donde van a aprender un poco más al respecto. Y esto es básicamente sumamente importante, el control del proceso, porque ustedes necesitan que su proceso funcione, ¿cierto? De una buena manera. Y por lo general ustedes van a ir a una planta y va a estar la sala de control, donde los distintos equipos de la planta son monitoreados de manera continua. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo de un proceso. Si se fijan, sigue presentando operaciones unitarias, pero ya con una simbología que permite inferir qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos bloques sin tener el nombre de torre. Este, por ejemplo, es un absorvedor, este es un regenerador que es una misma columna de absorción, pero utilizada para regenerar en el fondo el líquido que ustedes están utilizando para limpiar el gas. Hay una operación unitaria de lavado de gases, o que se suele llamar lavado de gases, y eso consiste en un proceso de absorción con B larga, en la que un gas es, comillas, lavado, o sea, se le extrae el soluto que puede ser, por ejemplo, aquí dice sour gas, que es como un gas ácido, que claramente ustedes saben que la lluvia ácida es sumamente peligrosa para el medio ambiente, y para las personas, y entonces una de las formas de cuando se producen estos gases ácidos como los componentes H2S, ¿cierto? Se tienen que lavar estos gases antes de ser eliminados al medio ambiente, ¿cierto? De hecho, ahí está H2S. En fin, en este caso parece ser, dice que es un reflux, entonces probablemente ese sea recirculado al proceso. Y esa es otra. Una pregunta. Dígame. ¿Hay una simbología universal para todos, como un dibujo en específico que refleja un tambor? ¿Ese dibujo es universal? ¿Va variando? Mira, yo te diría que no. O sea, las bombas por lo general son este circulito que yo te decía, circulito con el triángulo abajo, y eso es como un poco más universal. Pero básicamente este es un tanque agitado, ya que uno ya cuando los ha visto mucho, es como claramente, sí, es un tanque agitado con una camisa calefactora. Y este es el componente que tiene el rotor en el fondo para generar esta agitación. Sin embargo, no podría decirte que, por ejemplo, siempre se ocupa esta simbología para este tipo de absorvedores. Si se utiliza, está como torre redondeada. Pero, por ejemplo, esta torre es distinta de la que pudimos ver acá. De estas, por ejemplo. Entonces, sí, hay como una simbología estándar, pero no siempre un filtro de membranas, por ejemplo, lo vas a poder ver igual. Yo en algunos libros lo veía así, por ejemplo. Era como un cuadrado con una línea entre medio y tenía una parte sombreada. Pero resulta que yo, cuando vi esta simbología del Chemical Process Equipment, no la encontré. Entonces, los ingenieros químicos tratamos de tener una única simbología, pero a veces no se puede. No sé si mi respuesta fue satisfactoria. Sí, la entendí, profe. Como agarran el rasgo, si hay simbologías que son universales, pero van variando dependiendo del área o de la persona que lo haga. Claro. De hecho, mira, fíjate en esta bomba. Esta bomba, claro, nosotros nos damos cuenta del circulito, pero abajo no tiene el triángulo, tiene un rectángulo. ¿Por qué ellos hicieron un rectángulo? No lo sé, porque en esta simbología que nosotros presentamos acá, todas tienen como esta base triangular. Si te fijas, acá están todas las bombas. Y todas tienen esa base triangular. ¿Por qué ellos lo hicieron así? No lo sé, pero sin embargo, manejan ciertas estructuras que en el común las podemos entender. Ahora, es súper importante que cuando... ¿Qué se lo hagas tú? Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Y lo último que me gustaría ver en esta clase es algunas configuraciones especiales de procesos con múltiples unidades. Ya, estas son súper importantes porque suelen utilizarse dentro del proceso y tienen algunos objetivos que vamos a ver a continuación. Estas configuraciones de flujo son la recirculación, la desviación o bypass y la purga. La recirculación se utiliza para la recuperación de componentes valiosos en el producto. Por ejemplo, el catalizador en un reactor que luego de esta unidad que puede ser el reactor, en la salida del reactor se puede arrastrar un poco de catalizador y entonces con este divisor de corrientes y recirculando hacia antes en el proceso se puede recuperar también para la dilución de un flujo de proceso y para cuando uno quiere recuperar reactivo no consumido. Y aquí hay componentes especiales que son un mezclador que mezcla corrientes aquí a la alimentación de esta unidad de proceso y aquí podemos decir que esta es la alimentación fresca a, digamos que este es un reactor y esta es la alimentación al reactor. Entonces se diferencia entre la alimentación fresca y la alimentación al reactor y propiamente aquí está la corriente de recirculación. Y a la salida de esta unidad de proceso, que en nuestro caso podría ser un reactor o alguna otra unidad de proceso, tenemos un divisor de corriente. Y una característica importante de este divisor de corriente es que lo que hace simplemente es, si ustedes quisieran, en términos de tuberías, es simplemente un divisor de flujo. Aquí viene la tubería y se hace una bifurcación. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende? Sí, profesor. Luego viene la desviación o bypass, que en ella una fracción de la alimentación se desvía y luego se combina con el flujo de salida. En este caso, el divisor de flujos está antes de la unidad de proceso y el mezclador está después de la unidad de proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo separo una parte de esta corriente de alimentación y la combino después de que esto haya sido procesado y la combino con el producto de esa unidad. ¿Sí? ¿Cuándo puedo ocuparlo? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un jugo fresco en procesos de concentración de jugos de fruta y se ha observado que básicamente para poder conservar el sabor es necesario que combinar un poco de jugo procesado con jugo no tan procesado. ¿Ya? Y finalmente está la corriente de purga que se utiliza para impedir la acumulación de componentes nocivos en una corriente de recirculación. O sea, esto, una purga siempre es parte de una corriente de recirculación y por ejemplo, se utiliza cuando ustedes tienen un envenenador del catalizador químico o algunos compuestos corrosivos. Ya para que eso no se acumule en el sistema, se retira mediante esta corriente de purga. ¿Ya? Y nuevamente aquí tenemos estos sistemas, estas unidades especiales se podría decir que serían el divisor de corriente aquí tenemos dos porque primero separo para poder recircular y luego separo aquí para poder eliminar comillas parte de la corriente de purga. Y aquí hay un mezclador que mezcla la alimentación fresca con la alimentación propiamente la unidad. ¿Sí? Profe, entonces el divisor de corriente ahí va para atrás, ¿cierto? En una recirculación, sí. Divide y en una recirculación y tanto en la corriente de purga aquí como acá hay recirculaciones. Una recirculación es tomar una parte de las corrientes ya procesadas y la devuelve a una posición antes en el proceso. En cambio, el bypass se salta. Ah, ya, ok. Pero en la corriente de purga hay algún elemento en el cual es extraído para no ser ocupado nuevamente, ¿cierto? La verdad es que este es solamente un divisor de flujo. Entonces no es que separes un elemento en particular. No sé, esto podría ser oxígeno, nitrógeno... Ya, puede ser oxígeno y nitrógeno, pero resulta que el nitrógeno no actúa en la reacción de combustión. Solo reacciona el oxígeno. Sin embargo, en esta corriente hay oxígeno y nitrógeno y tú te deshaces de oxígeno y nitrógeno en la misma proporción porque esto no es un separador. Es solamente un divisor de flujo. Entonces, lamentablemente necesitas el oxígeno, pero como tienes que deshacerte del nitrógeno, tienes que deshacerte de los dos en igual forma. ¿Se entiende? Yo le entiendo, profe. Sí, yo le entiendo. Ya, súper. Ahora, características especiales. El mezclador, los distintos flujos se mezclan para obtener un flujo de salida con unas ciertas características de composición, densidad, viscosidad, etc. En cambio, en un divisor de corriente que solamente divide flujos, las corrientes de salida en las que se divide este flujo van a tener las mismas características que las que entran. O sea, esta corriente y todas estas tienen las mismas condiciones de composición, temperatura, densidad, etc. ¿Por qué? Porque simplemente es como una tubería que se divide en otras tuberías. Ya, no es un separador, es un divisor de corriente. ¿Sí? Y esos eran los contenidos, ahí está la fuente, porque nosotros nos basamos en las diapositivas del curso que editaron los profesores Claudio Jiménez y Elizabeth Troncoso. Y en este momento no estoy alcanzando a mostrar los diagramas que yo quería presentarles. Mi idea es, ya entendiendo esto, lo que es un diagrama de bloques y un diagrama de flujos, mi intención es pasar a enunciados de problemas con los que nos podemos encontrar en la industria química y poder dibujarlos. ¿Ya? Sin embargo, esta clase la voy a dejar hasta acá, porque en tres minutos debiera conectarse la profesora que va a trabajar con nosotros en este tema de la tarea uno, que es escribir un tipo de monografía, revisión bibliográfica de la importancia de la industria química en el desarrollo de un país o la importancia de la tecnología en la industria química. Ya, y vamos a tomar estos diagramas de bloques y el cómo dibujarlos para la próxima clase. Sí, y así también aprovechamos de no avanzar demasiado en este curso, en esta clase, donde hay tan poquito de estudiantes. ¿Les parece bien? Sí, profe. Gracias. Gracias.